2 con 12, 56 con 12, 56 con 12 Está entrando, uno, dos, dos Ahí va, ahí va, ahí va 56 con 12, ¿entramos los 7? Sí, ya, salió Sino traidor Sí, no, hay dos ¿Cómo? Sí, no, hay dos Ah, no Digo, este, a cabrachos, ¿no? Sí, sí ¿Qué hacía en el centro? ¿Qué hacía en el centro? ¿Qué hacía en el centro? ¿Cuál? ¿Qué hacía en el centro? ¿El clasico? ¿Qué hacía en el centro? ¿Cuarenta y tres, tres? ¿Con 12, tres? ¿Divan de ríos? ¿Cuarenta y tres, tres? ¿Cuarenta y tres, tres? ¿Cuarenta y tres?